Si me gusta, es el doctor de Cucuta, porque la mira la comida, porque la mira la comida, la diversión, la atención, la atención, la atención, la atención, la atención, ¡Gracias! 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 ¡Hebójates! ¡Dudeja! ¡Gracias! 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 Ysona la Varita Fabri ¡C grad Mont world Cueva! ¡Eh! Todos bailando, todos los astros, ven a la música del barrio Por Alemania 86 Todos los calentones, uno, 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 seis